¡Vamos a esa famigas! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos ahí! Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un jugué de guerra, si por tierra en un peregrinitar. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un jugué de guerra, si por tierra en un peregrinitar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer. Me compraría un vestidito de seda para llevarla a bailar mi vuelta entera. Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios, me lo ruego, que con tus ojos me vayas. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer. Me compraría un vestidito de seda para llevarla a bailar al guarder.